Bueno, vámonos con Tomás, espérate callita, yo te ayudo, ¿sabías cómo iba? Sí, así, ¿no? Y aquí la pata, y por aquí, ahí, ahí, a ver, pon eso ahí arriba, ¿está? Sí, a suelo. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Voy a cerrar la puerta. ¡Vámonos! 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 ¿Y Michael dónde ha ido? ¿Eh? ¿Michael? Ah, está ahí. ¿Michael? No, no, que estaba ahí como camuflado. ¿Para qué tiras tanto Tomás? Vamos a visitar a sus amigos. A ver, que tiene un poco de correa. Ha cogido una caca de oreja este. Cochinoa, venga, al pincho. Otra. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Bueno, mírala, mírala. Ja, 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 ja. ¿Sapato no lo llevas a las gallinas? Hoy Tomás, venga. ¿Dónde ha ido, Michael? Mira, hay que mirar, hay que mirar. ¡Michael! ¿Qué haces allí? No, no, no. Ven... Ven, que te van a enseñar los dientes otra vez. Mike Que mal carácter, que mal carácter tiene Toma, ven acá Tomas Tomas como que está un poquito ajiñadillo Tira para acá Mira los cerdos, que cara tiene No está más dormido y el otro Uy, que le está pegando Uy, qué susto nos ha dado Sí, vámonos para acá Toma, tira para acá Espérate que viene, vamos a ver A ver caballito, caballito A ver esa nariz A ver la nariz Ay, que te cojo la nariz Sí, pero luego, mira, luego saca la boca Mira, calla, calla, calla Le dan a más susto a tu No, si yo estoy acariciándole Mira, esa cara Mira, mira, mira Ay, qué bonito tiene los paletos A ver si le gusta esto No quiere Ah, pues sí, hoy sí No, es que esto ahí sí le gusta Ah, sí Pero bueno ¿Qué tal? Ay, me da miedo ¿Qué pasa, vecinos? ¿Vas a coger más? Pero bueno A ver, Mike Es que hoy ha crecido más, ¿no? Puede ser, sí A ver, hija Con que salga un poquito el sol A ver, dáselo A ver, echa un vistacillo aquí, calle A ver, cógeme la toma Bueno, vamos a visitar por allí Porque allí está el dueño No quiero que luego sienta los jaleos, ¿vale? Vamos a ver la ovejita A ver si nos dicen algo Vale Toma, hijita Que me tiran mucho este perrito Mira acá, toma Y mira que no es nada Mira cuánto tira Vamos, toma Toma, espera, espera Toma Toma Me hace daño con la cuerda Espera un segundo Que esto se ha trancado Que se ha trancado esto Que casi me cortan los dedos Tanto tira Que se ha trancado aquí Se ha hecho un nudo Y tanto tira el toma Está 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 Ah, sí Vamos para allá, Michael Ha tirado con tanta fuerza Que uff Aquí te duelo Claro, es que es una cuerda muy fina Y ha tirado Porque quería yo quitar el nudo Y mira, mira ¿Veis todo lo que ha hecho ahora Con Michael? Pues pega un tirón Que te pone pues eso Y porque le tengo se agarrado Si no, esto no hay quien le haga ni caso ¿Dónde están las otras? ¿Dónde están las otras? ¿Chanel? Mira, ¿las oyes? ¡Bee! Así, ahí, ahí es cuando ¡Bee! ¡Oy, no! A lo mejor está muy adentro A lo mejor está muy adentro Venga A ver, espérate A ver si la veo desde aquí Ah, pues sí Mírala ¡Uy! Ese es el abuelo ¡Bee! Parece que está mascando tabaco ¡Bee! ¡Ah, no! Me quiere dejar feo ¡Bee! No, no contesta No contesta Están en huelga Vámonos Bueno, de igual Otro día Hoy no tiene ganas Pero me encanta mucho Conocien, ¿ve? ¡Bee! ¡Ayy! ¡Madre, qué dos! Sí, sí, vamos por el camino es que se choca ¿sabes lo que pasa? el Michael se choca con el cable de este porque no le ve yo creo por eso porque es muy fino eso es del orín toma tira para acá ya viene este por aquí este no ve y se choca ven acá, vamos vamos este es mejor que yo por eso lo pongo exactamente así ahora vámonos bueno, bueno la familia entera ese culo pompa es que ya en un pispás lo que tarda anda a las 8 de la tarde ya no se ve nada no, vamos ahí despacito ya está vamos, toma mira las nubes que ven de otro color sí, pero porque está está dando el sol, cariño ¿dónde vas? toma ¿dónde vas? parece parece tipo de estos perros de trineo tirando tira, tira este claro porque no está no está en nuestro zone este tiene que estar paseando desde bien chiquitito así a tu lado plim, plim así así es como tiene que ir ahora vaya así así cortito es que cuanto más corto lo que yo no sé cómo estará este de calle esto me da a mí la impresión de que no bueno, vamos a intentar por encima de la hierba vamos a ver mete por aquí por donde voy yo, calle ya, pero ¿tú crees? ya, este te puede echar pues todo encima ¿dónde vas tú? calamarlo tira para adelante vamos se cruza con Mike Mike se va él quiere ir a Jony cuidado que este te mancha uuuh, que chocolate cuando llovía muy chiquita en el vacío hacíamos como que si fuera chocolate en la arena mira, mira cada vez está peor no, pues vamos a subirnos por la yo me subo por aquí por la derecha calle yo por aquí por ahí está hablando vente por aquí hazme caso hazme caso sube por aquí por lo menos te evitas todo ese charco bueno, lo otro bueno, lo otro yo ya me he manchado la patina lógico es que está todo empapado voy a hacer ejercicio bueno a ver quiere cerveza vamos toma a ver si lo tenemos un momentino cógemele ha habido problemas ha habido problemas técnicos se me ha ladeado la cámara aquí mira la arboleda que tenemos calle vaya bosque de aquí a cuatro días yo quiero hacer cosas hombre, tampoco está tan como ¿vas a montar conmigo? sí con un cua puedo te atreverás tengo ¿sí? depende del clima ¿del clima? ¿qué clima? yo ya hace un clima ideal para para las moto trae a Tomás oh qué dolor Tomás ven aquí no estará eso chup 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 mira cómo voy esa casa no la conozco vamos a ver si hay vecinos ¿nos visitamos? le vamos a decir buenas tardes Tomás vámonos qué bosque hay aquí uy que me da con todo el pincho Michael va por libre a mí me suena esta casa ¿te suena? sí espérate Tomás ¿qué ha pasado? ¿otra vez se ha enganchado esto? uy, uy, uy la quería este hombre espérate Tomás no te pongas nerviosa esto se ha atrancado ay no sale no sé ¿qué ha pasado? ahora ya está venga vámonos calamardo que te va a faltar jajaja 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 a ver si va a salir la mulatilla con con esos pelos tiesos yo creo que aquí no hay nadie aquí quisieron hacer algo pero yo no voy a nadie yo tampoco yo creo que no hay ni cristal calle y aquí quisieron hacer me suena que es un pozo o ahí sí, ahí está el olivo ¿dónde? ahí, esos bultos de tierra que hay ahí sí ahí está todo no, ahí está con puertas, Caetana y no podemos entrar no, si ni vamos a entrar no, porque no me fío en la gota lo mismo está detrás y nos hace bueno ¿qué hacemos? no sé yo creo que vuelta para casa, ¿no? sí hay que ¿qué quieres, coger la cintura? vale más la puerta que la casa ya ves, habrá que tener una chatellería ¿qué pasa, güey? vámonos, toma yo creo que la puerta va no más que la casa se me ha pinchado algo por Dios está un poco estrozadita no, habría un coche, Caetana y saldría sí, hace como dos semanas o tres ¿te acuerdas que había una furgoneta? sí yo creo que esto es de las gallinas sí, ¿cómo? como para poner mira, lo vamos a ver por ahí detrás no me suena, ¿eh? como ponederos mira, ¿no lo ves? mira, una parcela que yo creo que va la parcela por ahí todo esto todo esto pertenece aquí lo que pasa es que él vayó esto y esto pues no le interesaría hombre, ¿qué? porque tantos metros no, ¿para qué lo va a vayar? igualmente vamos, toma, vámonos ¿ya han pasado como media hora, o no? ¿o más? sí, pues o ya han pasado mucho no, está bien, hombre un poquito otro día, otro poco Mike ya va para el mayor Mike, ¿estás cansado? ¿estás cansado de ir a un dono? ¿dos? ¿cuatro? ¿pipas? ¿doritos? no ¿coca-cola? míralo, pues va más deprisa de hecho la coca-cola se va Mike ahora te doy una coca-cola espera que venga, que venga venga, que va a correr con la tigra la nena vamos, por ella vea por ella vamos, Mike tomas te llevas todos los pinchos madre mía, ¿eh? espera, toma ya, ya cayó, cayó se ha enganchado tal que bonita es la oliva esta ¿te acuerdas cuando los pavos se volaron? que susto que suerte tuvimos pues sí aquí había una y ahí había otra sí, pero el otro se fue allí a algún olivo que dice tita vamos a intentar a ver si está por ahí por el camino y estaba agachado no, él se conoce que no se quería ir porque como tenía su pareja aquí pues por eso ¿qué ha pasado? ¿dónde está? por el cable, ¿a que sí? casi corta que este quema sí lo que te digo que antes me ha pillado así intentando quitar el nudo y él ha tirado y digo, Mike, que se ha chocado venga, otra vez levanta la patita ¿quién vivirá aquí? me gustaría me gustaría investigarlos ¿por qué? ¿por qué? ¿quién será quien vive ahí? ¡ay, madre! ¿quién será? ¿quién será? tal vez los cargacianos ah, sí vámonos, toma te quedas atrás pero es bonito ¿el qué? la casa hombre, atrás no vayas por el baldo, cielo ¿ahora ya te subes como hemos hecho antes? no, yo voy por el baldo ah, tú vas por el baldo qué cabezazo me va a pegar al peniche este tiene sed el abuelo tiene sed vamos, tomas venga, muévete un poquito también ahora no quiere no quiere, no quiere beber cuida la calle ¿ah qué? ¡ay, maquil, don! calle por aquí, cielo por aquí si, mañana no llueve sí pues ponía a ir al barco sí, pero ¿a qué hora? no sé yo voy a medir pero hasta las 15 sí, porque ya muy tarde ya empieza a ser fresco vamos a pasar las 15 y algo ajá y nos vamos ya a casa ok porque mañana pasa la escuela así te lo cambio yo me voy por aquí arriba eso está un poquito chapu chapu yo quiero tener botas cachufas pues ¿cómo no nos las has recordado hoy? ¡es verdad! ay, 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 ay ya sí que hay que tenerlas aquí ya calle porque tú te las pones por aquí y te da igual claro no te metas yo me acuerdo que todo esto estaba viene tú y yo nos metimos claro no, si yo tengo lo que pasa es que me he puesto esta chancla como que tengo costumbre las las cangrejeras pero no son tiempos ya de ellos calle ya llevo yo un poquito los dedos un poco frío espérate, toma que ya se ha enganchado otra vez espera, espera no tire ahora que se ha hecho en un pispas de noche este, ¿no? yo me quiero prender ah, sí, espérate ¿la le pongo? sí cógeme esto espera uy, me acaba de quemar otra vez la cuerda me tiene negro me tiene negro aquí el bustamante este espérate, toma que vamos a poner cámara y acción acá ya está, Ana esto se tira mucho lo que pasa es que a ti se te caía ¿no te acuerdas? sí, por eso me la tengo que sujetar a ver bueno no, pues venga te tienes que sujetar ahí calle así ¿estás bien? sí venga, dámelo pero esto así, déjalo mientras tú ve así esa uy, te menea mucho más que tú mira, está rascándose hello 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 baby la sanju la sanju wow qué mal vas ya te digo va, te lo cojo a ver, cierra está un poquito a ver, cógeme a a pivot huete pero toma ¿cómo que? si ahí lo he puesto bien ya está bueno, yo creo que ya no sí, ya nos vamos a ir para dentro hacia la sí aunque fíjate el teléfono no capta tanto la escurida y sí que lo hace es que va a poner un pinchón es que este pinchón pues nada nos vamos para casita y os espero que os guste el vídeo un like porque he llevado un acompañante súper buena con dos salvadores de perros que tiran mucho chao adiós